Actualmente la peste porcina africana representa la principal amenaza para la porcicultura a nivel mundial y por lo tanto, un problema económico para dicha industria, el cual ante la ausencia de una vacuna solo puede ser controlado a través de la prevención. Esto de acuerdo con el doctor José Manuel Sánchez Vizcaíno, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, quien actualmente se encuentra dirigiendo el proyecto Vagriva, uno de los más avanzados para el desarrollo de un inmunizador. El especialista explicó que si bien la Unión Europea, China, Estados Unidos y Reino Unido están trabajando en el proyecto de una vacuna, la finalización de dichos trabajos de investigación no se avizoran en el futuro próximo, debido principalmente a las características específicas del virus. Durante su ponencia titulada La PPA y su impacto en los mercados internacionales, la cual formó parte del simposio Crisis o Creces, el reto de ser más eficientes, organizados por el ANCO y Opormex, el también especialista e investigador de la OIE, explicó que hasta el momento el virus porcino tiene presencia en al menos cuatro continentes. El doctor Vizcaíno citó cifras de la Organización Mundial de Sanidad Animal, en la que indicó que la región más afectada continúa siendo Asia, donde el virus podría prevalecer hasta seis años en caso de no encontrarse una vacuna funcional. Adelantó que en el caso de China, las granjas de traspatio, base de la producción en ese país, estarían destinadas a desaparecer por sus deficientes medidas de bioseguridad, mientras que las unidades de producción industrializadas podrían recuperar su desempeño en los próximos cinco años. Por otro lado, China tiene ya actualmente una necesidad creciente por abastecer su mercado local de carne de cerdo por medio de las importaciones, donde Latinoamérica está teniendo la mayor oportunidad de crecimiento sobre otras regiones. En el caso específico de México, cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indicaron que hasta julio las exportaciones de carne de cerdo hacia ese destino incrementaron 82,4%. El doctor Sánchez Vizcaíno aseguró que es vital que los países se concentren en el desarrollo y optimización de su bioseguridad y planes de contingencia en conjunto con las autoridades, poniendo especial atención en los factores de riesgo. Pero sobre todo, poner especial atención en la conformación de un fondo de compensación económica, ya sea que se realice de la mano con los respectivos gobiernos o que sean los porcicultores quienes lo hagan por sí mismos, toda vez que solo esto garantizará la notificación inmediata.